¿Qué opinan ustedes de que el presidente llevó 200 invitados a Londres? ¿200? Si es así como gastan nuestros impuestos, yo diría que es una chingada. Acabemos con la corrupción. Con el Sistema Nacional Anticorrupción que impulsó el PAN, los políticos no volverán a darse la gran vida con tu dinero. ¿Usted qué opina que el petróleo está barato y la gasolina está cara? ¿Duele más una patada en la cartera que en los huevos? Defendamos la economía familiar. Cambiemos el rumbo con buenas ideas. Claro que podemos, ¿a poco no? Cambiemos el rumbo con buenas ideas.